¡Ahí va para mi Chaco, querido! ¡Ahí va para mi Chaco, querido! Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido Porque eres Chaco, querido, donde pase mi niñez ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hola ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Lisandro, mi nombre Dime, ¿de dónde vienes? Soy de Chaco, de Charata De Charata, Chaco Así es ¿Tú te das una explicación del por qué no dio vuelta ninguno? Bueno No, quisiera que tú dijeras si sientes que pasó algo o qué No, la verdad que yo me sentí cómodo Se te escuchó cómodo, la verdad Lo canté con ganas al tema De ir a transmitir lo que dice el tema y bueno, disfrutar el momento Sole, tú que eres la que más entiende de este tipo de música ¿Por qué no te diste la vuelta? Bueno, primero te voy a contar una anécdota O sea, el autor de esta canción Que vivió en Buenos Aires en los últimos años Un hombre muy mayor Ya Ahora ya no está Pero cuando tenía 87 años Yo grabé esta canción Me invitó a su casa a almorzar Y me cocinó un bife con puré Y tuvimos una charla hermosa ¿En serio? Te lo juro Yo te vi que la estabas cantando Sí, porque yo la grabé Y en realidad La verdad es que fue correcta tu performance A mí me falta un poquitito de garra ¿Un poquitito de garra? Sí, a mí me falta un poquitito de esto de Viste que estas canciones son como de tierra adentro Para mí estuvo perfecto Pero te voy a decir una cosa Nada sucede porque sí en la vida Si no se le dio Es porque algo mejor le viene Totalmente Lo pienso absolutamente Entonces, por ahí Es una canción alegre A veces se confunde El chamamé tiene esto Cuando el chamamé Es como la samba Viene alegre La gente lo confunde ¿Cómo pasa? Claro Cuando cumbia también Pero la letra a veces habla de esa añoranza Exacto Me faltó un poquitito de eso Te faltó añoranza Me faltó añoranza Sí, un poco comparto lo que estás diciendo O sea, yo escuchaba la letra Y al mismo tiempo lo escuchaba a él Interpretándola de una manera distinta A lo que la letra quería decir Y había poca melancolía O por decirlo así Es eso, pero estuviste correcto O sea, estuvo bien La verdad es que sonó bonito Sonó bonito Pero solo eso a mí no me llevó a darme vuelta De todas maneras Como le decimos a todos Esto es una oportunidad Y vas a tener miles de oportunidades más Aquí y en donde vos te las busques Yo te agradezco un montón Que hayas traído el folclore Y el de tu tierra Porque si hay algo que valoro Es que como chaqueño Hayas elegido una canción Que hable de Puerto Tirol Que es una ciudad Que está en tu provincia Un pueblo, ¿no? Pero fue buenísimo O sea Pero me faltó un poquitito más Bueno Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir Gracias, Tisandro Hasta luego Gracias 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 Gracias